¿Y qué crees que hace mal hoy por hoy el gobierno a nivel económico, a nivel nacional? No estoy hablando... Todo. Decime con esto, entre la salud y tener que... Bueno, el año pasado nos dijo que, o sea, había que elegir entre salud y economía, digamos, o sea, un dilema cuasi cavernícola, porque en el límite, digamos, yo agarro, te encierro, digamos, o sea, le hago caso, digamos, a toda la infectadura, te encierro, ¿sí? Y quedan todos encerrados. Entonces, vos sabés que el tipo que estaba en las cavernas tenía un problema, porque cuando salía había bichos complicados que se lo podían comer. Pero, ¿sabés qué? En algún momento tenía que tomar el riesgo. ¿Por qué? Porque si no era la muerte segura. Bueno, esto es igual. O sea, digamos, si vos vas a estar destrozando la economía sistemáticamente, digamos, vas a tener una muerte segura. O sea, eso pasó el año pasado. El año pasado, digamos, a ver, Argentina, digamos, fue la economía que más cayó del G20, cayó el triple que el resto de la economía, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, la tasa de desempleo bien medida, y esto no estoy diciendo que el INDEC la mintió, estoy diciendo otra cosa, bien medida, ¿sí? Corrigiendo el efecto desaliento, digamos, llegó a tocar el 29%, digamos, tenemos 10,5% de pobres, de indigentes, 42% de pobres. Para vos, el gobierno nacional no hace nada bien. No. Nada. No. ¿Ni una cosa crees que puede salvar? Nada de lo que, en general, digamos, o sea, nada de lo que haga el Estado está bien. Es decir, y cuanto más intervencionista, peor, más el daño que hace. Está bien. Tenemos ahora una información urgente, Javier. Seguimos, si te parece, Javier. Te decía, bueno, para vos el gobierno nacional no hace nada bien a nivel económico. Hernán, no sé si tenés alguna pregunta para Javier, pero yo me quedo con la idea de que, yo no sé si en este país podemos seguir modelos de primer mundo, ¿no? De países desarrollados. Bueno, sigamos haciendo lo que estamos, que digamos así, en 50 años vamos a hacer la villa de miseria más grande del mundo. No hay problema. O sea, sigamos reintentando con este modelo salvaje que traemos hace 100 años, ¿sí? Y cada vez estaremos peor.